Elegancia y delicadeza, garbo y flexibilidad, esos atributos le permiten ejecutar cada ejercicio a la perfección. La espera parece hacer parte del espléndido cuerpo de Sofía Raffaelli, una atleta italiana que ganó 11 medallas en los campeonatos mundiales de gimnasia rítmica entre 2021 y 2023. Y en París, en los olímpicos, acaba de ganar medalla de bronce. El video tiene 1.3 millones de vistas en la red social X en la cuenta The Best. Esta sí es una experiencia inmersiva. Es un túnel en Alemania, un verdadero tobogán acuático en el cual se vive una aventura inolvidable de 30 segundos. Una verdadera experiencia cinética donde dejarse llevar es lo único que hay que hacer para disfrutar con todos los sentidos. El video tiene más de 35 millones de reproducciones en la cuenta de Alex Ojeda. Es increíble, lo hace sola en el patio o garaje de su casa. No hay piso ni condiciones especiales, pero para ella no es un obstáculo. Ella hace 12 trampolines en menos de 10 segundos. Sus piernas parecen resortes. ¡Qué talento! El video tiene 382 mil vistas en la cuenta de Momentos Virales en la red social X. Cada diálogo lo sienten y lo viven al igual que los protagonistas de esa película. Hacen ese trabajo gracias a su talento y se divierten. El video tiene 646 mil vistas en la cuenta del Club del Arte en la red social X. Estas y otras noticias, usted las encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com. ¡Gracias! ¡Gracias!